El tabla estacado es un muro de contención de la costa de la ribera que hace que no se derrumbe. Son tablas estacas de hormigón con fierro que se hincan en la arena, en la costa y se terminan con unos anclajes y unos tensores para que soporten el peso del relleno y eso va a hacer que no se siga cayendo la costa y no se derrumbe la casa ni las cosas que hay acá. Me considero una guardiana y soy como una divulgadora de esta historia, la historia de mi familia. Lo voy a defender como leona de río que soy. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correnta, que baja hermosa por su barrosa profundidad.